Ay, sin palabras, me dejo tu mirada Que enamora y da calma, que suspira mi alma Voy a llevarte hasta el cielo y cumplir tus deseos Gritar que te quiero Tú me cambiaste la vida, me llenas de alegría El amor que soñé y ahora eres mía Los corazones se encuentran, suspiran cuando se besan Yo te amo de los pies a la cabeza Te amo, Lisa No puedo vivir sin ti Yo tampoco puedo vivir sin ti, mi señorcito Chufa Y solo por un beso me rima ante ti Baby, yo sé que contando yo me enredé Te quiero a mi lado todo el día, todo el mes Si tú la vio me deja, se me vuela la cabeza Yo quiero estar contigo por siempre, mi princesa Ay, sin palabras, me dejo tu mirada Que enamora y da calma, que suspira mi alma Voy a llevarte hasta el cielo y cumplir tus deseos Gritar que te quiero Tú me cambiaste la vida Me llenas de alegría El amor que soñé y ahora eres mía Los corazones se encuentran, suspiran cuando se besan ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No entiendo cómo puedes estar lejos de mí, Lisa ¿No te provoca abrazarme? ¿Pesarme? Sí quiero Yo también ¿Y mi papá? No importa tu papá, Elisa A mí sí me importa, yo no quiero verlos pelear, me pone muy triste Y que tú y yo estemos separados, ¿no te pone triste? No, 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 después de favor